Luis Caballero, el potro nos deja con la boca abierta, mis doggies queridos. Ustedes son tan observadores que me preguntaron qué está pasando en la vida amorosa del potro porque ya no publica ni historias ni fotografías junto con su exnovia, Melisa Galindo. Sí, vaya, vaya, exnovia. Pues resulta que a mí ya me había llegado ese rumor, traté de indagar cerca de sus conocidos, hacer una pequeña investigación, pero durante el proceso, pues potro me gana porque resulta que fue al programa de YouTube de Pedro Prieto, el Deal Show, y ahí declaró que efectivamente ya se encuentra soltero, así que va a poder disfrutar de sus amigos, después de la fiesta, regresa a la soltería y ya se va a poder juntar más con Karine. Así como lo oyen, pues resulta que al final él comentó que, pues como lo que sucede en todas partes, que de pronto él descuidó mucho de sus amigos, que de pronto cuando él decía, ¿sabes qué, mi amor? Me voy a ir a grabar. Ella, Melisa, se quedaba como callada así de, ¿cómo? ¿cuándo? ¿por qué? Y todos esos tipos de situaciones, pues lo hicieron tomar una decisión de decir, bye bye, mejor me voy soltero, soy feliz, ya disfruté lo que tenía que disfrutar, porque pues sí duraron algunos mesesitos, porque recordarán que ellos se conocieron cuando estuvo e iniciaron esta producción musical de Capricho, ahí hubo un muy buen match y de ahí se siguieron. Fíjense, tanto tiempo tengo que no veo a potro que ni chance tuve de preguntarle acerca de este romance, pues ahora menos, porque pues al final ya ni anda con ella y también como que dejan entrever que la chava de pronto, pues no le gustaba como que se juntara mucho con Karime, de hecho hasta acá, pues de pronto ya casi ni los veíamos juntos, ¿no? Pero bueno, el punto es que el potrito ya está soltero de nueva cuenta y seguramente tiene una gran lista de galanas que ahora dicen potro que stock, no te olvides de mí, y es que potro anda muy concentrado porque arranca la sexta temporada de Acapulco Shore y va a tener una segunda temporada de Tinderera, que por cierto, ese papel que está haciendo, de pronto que se va con la gente a las calles de la Ciudad de México, le va perfecto, porque no cualquiera tiene ese don de improvisación con la gente para sacarle el lado más cómico que tiene cada una de las personas y de verdad que él lo está haciendo perfectamente bien, creo que el programa le acomodó perfecto porque tiene toda la personalidad espontánea, dicharachera, carismática del potro y no me pagó, de verdad se lo digo con todo el corazón. Además, se acaba de integrar este proyecto musical de Caballeros Cantan, en donde va a compartir escenario junto con Lizardo, Chao, Manuel Andeta, Agustín Arana, bueno, una grande cantidad de compañeros que van a estar cantando diferentes tipos de covers y géneros musicales, ya saben que a Potro le encanta la cantada, de verdad que a Acapulco Shore le está haciendo justicia, justicia que no le dio la academia, así que él está muy enfocado en eso, quiere dirigirse mucho más a la música sin descuidar ese lado de la conducción y el rollo del reality, así que estaremos muy al tanto de el Potro y qué bueno que ya andas soltero, Potro, de verdad, nos callamos muchas cosas por el cariño que te tenemos, de verdad, y ahora pues a disfrutar la soltería. Mis doggis queridos, pues continuamos porque yo sé que parte de nuestros seguidores aquí también están por esta noticia porque hace unas horas el Team Hooky Love, háblese Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza porque ya aclararon que el canal que habían creado de Hooky Love, pues estaba muy obvio que era nada más dedicado para ellos dos y el resto del team, pues como que no encajaba muy bien con el título, así que van a crear al parecer otro canal en donde van a estar ya los demás integrantes, sus demás compañeros y me parece una decisión correcta, pues resulta que todo parece indicar que Kimberly Loaiza armó toda una fiesta, una pachanga con todos sus seres queridos y Juan de Dios Pantoja y yo me intuyo, mis doggis, que es para dar a conocer el sexo del bebé Hooky Love, exacto, porque casualmente toda la decoración está con globitos rosas, azules y con cuestionamientos de ¿niño o niña? ¡Lindura! ¡Sí! ¡Qué guapo, mi amor! ¡Qué guapo! ¡El papá entrenando! ¡Vean qué hermosa! Así que seguramente próximamente en estos días lanzarán el video en donde van a dar a conocer Si Kimberly Loaiza está esperando Un niño o una niña ¿Qué será? ¿Ustedes qué piensan? A mí me gustaría que tuviera un niño No sé por qué, se me antoja mucho Pero cualquier sexo es bienvenido Para ellos y están muy emocionados Con la noticia, obvio Kimberly ya sabe El sexo y seguramente a estas horas Juan de Dios Pantoja ya también Lo sabe, me como las uñas De los nervios por saber La noticia, mis doggies queridos Muchos besotes Les mando mi cariño entero Que ustedes siempre me lo mandan Estoy preparando un video muy íntimo Especial que quiero que lo vean Que voy a revelar Algunas cosas que me ha costado mucho De pronto decirlas Frente a una cámara y quiero que estén Ahí conmigo en esta cita Especial, muy pronto, muy pronto Si me animo lo publico este domingo, si no Espérenme tantito porque no es tan fácil para mí No olviden seguirnos en nuestras redes Sociales, ya estamos a nada A nada, a nada De llegar a 350 mil suscriptores Aquí en YouTube Nos vemos en nuestro próximo Vaya vlog Vaya, vaya 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 Vaya